Isabel, les voy a hablar del método de esquina noroeste. El método de esquina noroeste es un algoritmo heurístico capaz de solucionar problemas de transporte o distribución mediante la consecución de una solución básica inicial que satisfaga todas las necesidades existentes sin que esto implique que se alcance el costo óptimo total. Como aquí el plano cartesiano lo indica, esta es el método de esquina noroeste. Esta flechita apunta hacia donde siempre tiene que iniciar el ejercicio. El ejercicio tiene que iniciar siempre lo más alto posible hacia la izquierda. Ahorita les voy a poner un pequeño ejemplo. Bueno, aquí en este ejemplo voy a utilizar el método noroeste. Como el método nos dice que siempre tenemos que iniciar por el que está más a la izquierda y más arriba, iniciaremos por el 2. En este caso repartiremos el número 12 y aquí abajo lo cancelaremos. A este 15 le restaremos el 12, nos quedan 3. Como aquí ya repartimos todas, las vamos a cancelar. Ahora, como el método lo dice, tenemos que iniciar con el de más arriba más a la izquierda, que en este caso sería el 4. En este 4 solamente podemos repartir 3, ya que es el único que tenemos acá. Ese 3 se lo restamos al 10 y nos quedan 7. Ahora vamos a seguir con la fila B en el número 7. Aquí le vamos a repartir ya el número 7. Este lo cancelamos porque ya no tenemos nada que repartir. Aquí le repartimos 7, cancelamos este y en la fila B ya no tenemos nada que repartir, así que también se cancela. A este 10 le restamos los 7 que le pusimos acá y solamente nos van a quedar 3. Ahora, estos números que nos quedan los vamos a repartir en las casillas que nos faltan. En este caso, aquí solamente podemos poner 3 porque son los únicos que tenemos acá. Este de automático se cancela. Y aquí le restamos el 3 y nos quedan 10. Este 10 es igual que tenemos acá, entonces ese 10 lo vamos a poner aquí. Ahora vamos a hacer una multiplicación. Vamos a multiplicar 12 por 2, 3 por 4, 7 por 7, 3 por 2 y 10 por 6 para sacar la Z. Bueno, aquí en la multiplicación de 12 por 2 nos da 24. A este 24 le vamos a sumar el resultado de 3 por 4 que es 12. A eso le vamos a sumar el 7 por 7 que son 49, el 3 por 2 que son 6 y el 10 por 6 que son 60. A esta suma nos da un total de 151 y este sería nuestro resultado final. Gracias.